¿Por qué estamos en todos lados? A mí se me ocurre un detalle político, alguien me dice que el código está en una exposición de política, pero ahí se percató, y el santo dice, si el santo viviera seguro que pudiera, y el santo le dice a Felipe le está aplicando la santiña, si a todos quedan aquí tú aplicas el mínimo pero a la leal, y Felipe sí, santo, sino que ya no vive el santo, porque ese código, este es un collage, no sé qué hace aquí, que trae cura política, pero bueno, es un collage, no es un carro, este es una exclusiva, no sé, el archivo se me desordenó todo y no estoy imaginando, pero bueno, este es una exclusiva, el siguiente número de la revista, obviamente se dedica a los muertos, van a ser las calaveras, y debo confesar, alguien dice, este es el listado del político de momento, y tú vas a ser a este, y dije, va, este, bueno, ¿quién es? Es José Ángel Córdoba, Secretaría de Salud, Bastante serio desde la aparición, en nuestro país, de la biodiversidad, el virus, el virus, el virus, el virus, el virus, el virus, entonces, pues ahí está, ¿qué hay? Gracias, señor, hasta se me hace que alguien por ahí me manipula las fotos con Photoshop, porque de verdad hay fotos increíbles, parece que la cara tiene de ver aquí, y digo, los que hacemos esto lo adoramos, porque digo, ya vamos a escribir unas imágenes, esas palabras, esto fue precisamente de cuando Felipe salva al mundo, ¿sí se ven bien los textos? ¿sí se ven bien los textos? ¿hasta verás? ¿no? 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 Felipe dice, suerte para el mundo que estuve ahí para salvarlo, y a la muerte le dicen, a la suerte para los mexicanos muertos que estuviste y sigues aquí, destruyendo el sistema de salud. Digo, ella si tiene chamba, ella si es el presidente del empleo, por todos lados tiene chamba. Esta es otra de las exclusivas de la revista, me dijeron, te toca hacer a la Suprema Corte, a la Suprema Corte, como dicen por ahí. Igual, me dijeron, te toca hacer a las televisoras. Eras aquí, aquí me ayudó bastante, mi queridísimo Juan, mi padre dijo, con la idea de las antenas, es maravillosa. Y sigue, otro cartón de aquellos del Centro del Extinto, el Centro de las Mujeres, de la Internacional de las Mujeres. Aquí se me ocurrió dibujar la justicia como un macho mexicano clásico, porque estaba muy reciente el asunto de la señora de la Sierra de San Rodríguez, Cristina Sanción Rosario, el feminicidio del Estado de México, que tiene ya muchos años y de ese madre dice casi nada, y fue realmente el de Ciudad Juárez, que es el emblemático. Aquí la despenalización del aborto y uno de sus efectos. Le vuelve, no, se enriquece. Le ponen los dos. Y siguen, bueno, desafortunadamente también hay que decir que es bastante grave el asunto, porque más de la mitad del país ya se establecieron las penas para las mujeres que abortan, en Querétaro y en Guanajuato. En Guanajuato es donde ya hay mujeres en la cárcel por haberse practicado un aborto. Entonces se está viendo el problema no como un problema de salud, como un problema social de pobreza y demás, porque siempre las que abortan son mujeres pobres, sino como un problema de morar. Entonces, de 5 años, de más de la mitad del país, ya se penalizó el aborto, incluso por violación, incluso si hay daño o enfermedad del producto. Y pues, desafortunadamente lo digo, no solo el PAN tiene estas cosas, sino también el PIB, porque han sido la mayoría de Estados previstas los que han aprobado, junto con el PAN, estas regresiones, ¿no? Entonces, seguimos estando en esta ciudad, porque con todos esos defectos, el gobierno local se ha preocupado al menos de darle esa seguridad a su ciudad, bueno, perdón, a sus pobladoras, porque si hay un problema, tienen eso a la mano, ¿no? Como puede haber alguna vez escribido, ¿no? Pero pues sí es una realidad, ¿no? Entonces, de que se muere una mujer pobre, porque ya no quiere más hijos, porque tiene ocho hijos, no tiene trabajo, y el marido tampoco tiene trabajo, y tiene muy corta la educación, y no quiere estar con dones, etcétera, etcétera. Entonces, es tan complejo el problema, que realmente hay que solucionarlo, primero despenalizando, después educando, porque en efecto, a nadie le parece bien un aborto, ¿no? ¿Quién quiere algo así, no? Llegar a un acto tan terrible, no solo para la madre, también para el producto, ¿no? En efecto, aquí sí hay que entender a la gente derecha, no se está matando una cosa, ¿no? Por el bien mayor de la familia de una mujer, pero no es una cosa que se desecha. Este también hay algún tímulo, bueno, este sí lo cierro, no vean, vean para el producto. Este se va a lo otro. Este, se supone que venía hoy, este, del colega, pues, Juan, no pudo, qué pena, porque este fue un plaje involuntario. Este, él no hizo cartón, simplemente cuando se estaba con las manifestaciones y demás de la privatización de Pérez, él solo puso un fondo negro, porque nada chingados. A mí me encantó eso, cuando lo vi, y dije, es popular, retomo la frase popular, dibujé a las autoritarias, quería que él lo viera. Esta es nuestra verdadera patrona, santa patrona, la verdadera patrona de Clara Turpin, el más ingrato, bueno, en aquellos días, porque creo que ya está muy de la mano, ¿qué es? Aguas con la televisión. Se ha abandonado un tanto la era el gobernador, pero de verdad es que nos funcionaría mucho si como ciudadanos y ciudadanas, desde niños y niñas, levantáramos un boicote en serio a las televisoras, sí podríamos lograr mucho. ¿Por qué? Porque es el grupo, el poder práctico más poderoso, porque no solo llega al bolsillo, o sea, no solo nos quita la lana del bolsillo, sino que llega a la mente, llega a la conciencia, educa, distorsiona y permanece intacto en su poder, a través de esa manipulación, ¿por qué? Porque la gente aquí no tiene nada, no tenemos nada, no tenemos cultura, no tenemos acceso, muchas veces ni al cine, entonces, ¿de qué se nutre la gente que no tiene nada? Televisión. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Cómo voy a pelear con la televisión? ¿Cómo voy a pelear con la televisión? Si la televisión es la única que me entiende, ¿no? Entonces, realmente, quizás nos funcionaría mucho hacer un buen boicote contra la tele. ¿También? ¿Perdón? ¿Pero viajar? Sí, sí, no sé, constantemente, ¿no? Digo, la tele no es un malimento, al contrario, podría educar mucho, ¿no? Hay muy buenos canales, no sorpresantes los de televisión y los de la Azteca, ¿no? El boicote sería encontrar esas dos empresas. Y resulta muy curioso que aquí no insistamos en el hecho de que a los empresarios lo único que les duele es el dinero. Si les pegamos en el bolsillo ya les pegamos. O sea, un empresario tal vez que temprano va a decir si a mí me afecta hacer esto y la gente ya no compra lo que yo le ofrezco, pues lo modifico, ¿no? Es lo que ha sucedido en otros países, los boicotes funcionan, nada más que aquí no lo hemos organizado bien, hay que pensar en eso. Porque la tele debe hacer. Por ejemplo, otro del tema, por ejemplo, Electra, ¿no? Bueno, Ricardo Salinas, pero pues es una tienda de radio, ¿no? Bueno, ambulantes. O sea, tiene todo, ¿no? Tiene todo ahí a la gente, ¿no? Cada semana va la entrega de Adán, de sus programas, compras los discos, compras los electrodomésticos, todo está redondito ahí. Es un banco. Sí. Este es del año pasado, pero como no ha pasado un día para él, todo es igual. Es Jesús Ortega, con sus dos manos derechos. Estos hay en el año pasado, una revista. Y otro de su grupo, Acosta Naranjo, que acaba de probar el paquetazo, tu escada, en la cámara. Bueno, aquí decía, de títulos se acuestan, por eso las mamás. Esta es nuestra postalita, que es una postal panorámica, paisajística, del país, que vivimos desde el 2006 para acá. Sí, ya nos comparon. Y el sombrero dice, nos llama ya el contrario. Y, fraude. Bueno, hasta ahí, capadas. ¿Vienen a ver la historieta? La hora feliz. Esta salió cuando...